Hola Diego, buen día para vos y para toda tu audiencia. Sí, la verdad, a esta altura del año, o sea, han llegado un poquito tarde lo que es los kits escolares, pero bueno, ya los tenemos acá. Estamos entregando para jardín, para primario y para secundario. Tenemos para los tres niveles. El kit cuenta con una mochila. Bueno, después de acuerdo al nivel que esté el niño, se le entrega un kit de acuerdo al año que va el niño y en caso de ser necesario se le entrega un guardapolvo a todos los afiliados. Lo que sí este año hay que tener en cuenta, de que tienen que presentarse con la fotocopia del último recibo de sueldo, la fotocopia del DNI del titular y de los chicos que acuden al colegio primario, secundario o el jardín. Y también con una constancia, como que está asistiendo, ¿no es cierto?, al colegio, que puede ser un informe del año pasado, puede ser una constancia, certificado escolar. O sea, todo eso se está recibiendo como para hacerlo, para que nadie se quede sin su kit escolar. ¿Es única entrega que se están haciendo durante todo el año? Bueno, esto se hace una vez al año, en la época de que están por empezar el tema de las clases. Y bueno, o sea, invitamos a todos los afiliados de Aguatre para que vengan a retirar su kit escolar de la planta Gastaldi, de AVEX, después tenemos a Cofina, también tenemos TGP Quality, o sea, toda la gente que está bajo el gremio de Aguatre, que se lleguen a buscar su kit escolar, los que tengan hijos, ¿no es cierto?, en edad escolar. Para los hijos, vuelvo a repetir, para los hijos de los afiliados. ¿Cuántos kit aproximadamente? Y nos llegó una carga con un 50% de lo que estamos necesitando, pero obviamente que si necesitamos más, va a llegar otra parte más. Así que no queremos que ningún afiliado se quede sin sus kits escolares. ¿Son todos los beneficiados o se tuvo que tramitar antes esto? Esto se tramita en noviembre. O sea, se tramita en noviembre, más o menos hacemos un balance. Siempre hay gente que no llega, o sea, que no llegó a inscribirse todo. Pero bueno, tratamos por ahí de pedir un poquito más, como para que nadie se quede sin su kit escolares, porque sabemos que los tiempos que corren son bastante difíciles con el tema de economía y para que los chicos vuelvan al colegio. Entonces no queremos que ningún afiliado se quede sin su kit escolar. Bárbara. ¿Qué días y horarios? Bueno, estamos ahora a partir de lo que sigue de la semana, de 8 a 12 y de 17 a 19. Me van a encontrar acá, van a encontrar, o sea, lo que sí, les pedimos un poquito de paciencia, porque es bastante la papelería que hay que llevar. Pero bueno, nadie se va a quedar sin su kit escolar. Bárbara. Bueno, estamos mostrando imágenes entonces de los kits escolares que ya han llegado a UATRE. Atención a todos los afiliados a UATRE. La verdad que, Lili, te quedó ahí un espacio para sentarte casi que... Sí, la verdad que... Es justo, te digo, porque... Ha llegado bastante. Otros años no se entregaban las mochilas, ni tampoco había para jardincito y para secundario. Este año ha llegado para los tres niveles, que por ahí es bastante importante, porque está cubierta las necesidades de casi todos los afiliados. Gracias. Gracias a vos, Diego. Atención entonces a los afiliados a UATRE para las empresas de General Dessa, los que están trabajando aquí. Cabrera también ya entregará a sus afiliados, pero General Dessa ya está avisándole a sus afiliados de UATRE que pueden pasar a retirar el kit escolar.